Buenos días, estamos otro sábado más aquí, así que nada, listos para hoy presentar a dos amigos, a dos cantantes de aquí de Cuba. Oye, bienvenido. Hoy esto sigue pintado, porque está ahí, ¿todo bien? Bueno, yo siempre hago la misma pregunta. ¿Cocina en casa? Hemos intentado. Bueno, voy a hacer un platito que en casa lo van a tener muy fácil de hacer. Yo lo que quiero es que me ayude. No, no, no. Hola, mi gente linda. Este video es súper, súper especial, ya que es un día o es una fecha súper triste para toda la familia de ED. Y sé que todo nuestro público lindo y amistad le están haciendo un bonito homenaje, como se merece a mi hermano. Y pues nada, le quiero mandar un fuerte saludo y abrazo a nuestro gran amigo Chef Miguel por tener este humilde detalle de parte de recordar a mi hermanito Daniel, ya que nuestra última presentación en vivo, como decirle, en su programa, fue en su programa. Y la última vez que se pudiera decir que estuve compartiendo con él momentos especiales en nuestro ámbito de trabajo también. Y fue en su programa. Entonces, pues nada, mi hermano, muchas bendiciones. Gracias por tener presente siempre, mi hermanito, donde quiera que se encuentre. Y pues nada, a tu público lindo, muchos saludos, muchas bendiciones. De parte de yo, Miller Dani. Y agradecido con este gran gesto. Y pues nada, Prohibido Vidal, mi gente linda, va por ti, Danilo. Yo Miller Dani, por siempre. Bendiciones. Toma. Este es un teo clásico y se canta así, mira. Si mañana amanece y pudiera ser esa persona, yo me lo pesaría dos veces y correría a buscarte a ver si me perdonas.